La confianza se la fue ganando con todos y lo fue demostrando con trabajo. Diego contaba esa anécdota y siempre la teníamos en la mente todos dando vuelta y creo también agarrando lo que decía Ser, que le toca un periodo de transición, un periodo ahí en el medio que creo que fue duro para todos pero la cabeza y la cara visible era la de él y fue un periodo muy duro para todos porque realmente de un día para el otro había un vacío muy grande dentro del municipio pero tenía que seguir andando y legalmente le tocó agarrar esa rienda a Sergio y estoy seguro que Pochi fue su pilar ahí porque en un montón de cosas durante todos los días, Pochi, ¿cómo es esto? o ¿dónde está? o el otro día estábamos buscando algunos papeles viejísimos y Pochi dice, sí, hay algo en tal lado. Entonces eso no tiene precio. Lo escuchaba Antonio también cuando hablaba y en ese periodo de comuna, viniendo de un proceso militar y con todo lo que significaba en ese tiempo y con seguramente una reestructuración en el funcionamiento y en el cambio total y ella sigue permaneciendo en el lugar. Y me toca a mí justo el periodo de la jubilación. Lo habíamos hablado antes de que asuma, que se quede y que cuando llegue el momento íbamos viviendo cómo se daba y cómo se desarrollaba y cómo seguía y sabemos que indefectiblemente por el proceso y toda etapa de vida llegaba y se aceleraba y un día me agarra y me dice todo lo que me tenía que decir y le digo, listo, dijiste todo lo que yo no tenía para decirte que no tenía la fuerza para decírtelo, me lo dijiste todo vos. Entonces seguía acompañando con Leila y digo, ¿qué hacemos? porque va a seguir vinculada en algunas cositas y en algunas cuestiones ella sabe que tiene la puerta abierta y la oficina a disposición porque hay cosas protocolares que le gusta, que a lo mejor le puede llevar un tiempo para hacerlo sin el ruido diario de todos los días y como yo le digo, el picadero que es todos los días del municipio con todas las cosas que tiene la ciudad como la ciudad de las parejas y a lo mejor a nosotros nos va a ser de muy gran utilidad y le dice, el escritorio, las puertas están abiertas, lo creas acá en tu casa, donde vos quieras para nosotros es de una gran utilidad pero ¿qué hacemos? ¿cómo las reconocemos? y me llama un secretario y me dice, che, compramos un ramo de flores digo, se van a secar a los dos días y se quedó sin ramo de flores y una cena, y termina la cena, terminó el brindis y pasó la cena le tiré algo como para que sepan y me dice, no cena, no quiero, no, no, no quiero nada tuvimos ahí algunas cuestiones dando vuelta y se nos ocurrió hacer algo con las instituciones creo que fue la secretaria, no del intendente o de los intendentes que pasaron fue la secretaria de la ciudad durante 42 años en las instituciones están reflejadas prácticamente todo lo que sucede a diario en la ciudad y es la que le da fuerza y motor a una ciudad como la de las parejas con instituciones sólidas y todas pasan seguramente en algún momento por el escritorio de Pocho entonces nos pareció más justo hacer algo con todas las instituciones con los intendentes que tenemos con el ex presidente de comuna, ex intendente que tenemos y con la familia o los familiares directos de los que ya no estamos creemos, pensábamos Pochi que era un reconocimiento como te lo merecías esperemos que estemos a la altura de las circunstancias sabés que las puertas del despacho están abiertas las puertas de las secretarías están abiertas ese escritorio sigue siendo tuyo el escritorio durante 42 años que tuviste sigue siendo tuyo sos un material de consulta permanente realmente muy agradecido sinceramente la confianza te la ganaste siempre vos no la fuimos a buscar nosotros vos lo demostraste vos te la ganaste y ojalá en todos los ámbitos de la vida siempre tengamos que reconocer más de 40 años de antigüedad en un trabajo a una persona y de la manera que lo realiza creo que estaríamos en un mundo mucho mejor mucho más consolidado así que gracias por todo las puertas siguen abiertas sabés que es tu casa y bien gracias gracias por todo gracias 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 por ver el video.